Moni Vidente, una de las importantes astrólogas en México, da mucho de qué hablar por las predicciones que a menudo lanza en televisión, pero esta vez es turno de hablar sobre los mecanismos para detectar si alguien es víctima de brujería. Para muchas personas, la brujería representa todo lo negativo en el mundo y los malos deseos de aquellas personas que odian ver a otros triunfar en la vida. De acuerdo con la astróloga Moni Vidente, hay varios síntomas que determinan si una persona es víctima de brujería o no, un hecho que se genera cuando alguien tiene envidia. Moni Vidente explicó que el estado de salud es el principal detonante para saber si alguien fue marcado con un acto de brujería. Aquí te van las señales de hechizos en mujeres. Se presentará un periodo menstrual alterado. Habrá un aumento de peso sin razón aparente. El apetito a la hora de echar patas se irá al suelo. El dolor de cabeza será constante y sin motivo. Los hombres también pueden ser víctimas de algún maleficio. Moni Vidente te da las siguientes pistas. El mal humor será constante y por cualquier pequeñez, la fatiga se apoderará de la persona afectada. Habrá un sinfín de pensamientos negativos sobre la vida. La persona presentará diarrea constante. Otros signos que demuestran que la brujería llegó a la zona laboral de alguien es que la víctima encuentre sal o tierra de cementerio en la entrada de su casa, aceite en su vehículo y los dolores de espalda y cuello se hacen evidentes. ¿Te ayudó la información de Moni Vidente? Fotografía Twitter con información de CHISP a TV y La República. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!